Bueno, EUNOM, buenos días. Les hemos convocado hoy aquí para darles cuenta del proceso de elaboración del programa de los socialistas vascos para las próximas elecciones autonómicas de este año. Como sabrán, la Comisión Ejecutiva de Euskadi decidió la semana pasada encargarnos al secretario de Estudios, Programas y Política en Red, Enrique Ramos, y a mí mismo la coordinación de estos trabajos. Esta es una tarea fundamental para definir la oferta política que los socialistas vamos a hacer a la ciudadanía, buscando su confianza y así tener una posición de fuerza para liderar el próximo gobierno vasco. Pero no partimos de cero. Este programa va a ser coherente con la intensa labor que viene haciendo esta Ejecutiva desde el último año y medio en el que se constituyó y que se está traduciendo en la acción que hacemos los socialistas en el conjunto de las instituciones, tanto en el Parlamento Vasco, las diputaciones, en los ayuntamientos, tanto en el Gobierno como en la oposición. Porque allí donde estamos ponemos en valor toda nuestra iniciativa para imprimir un sello socialista a las políticas de este país. Socialista gara, Euskadiko estabaeida politicoa, iritarren benetako arazoetan bideratu dugunok, desberdin tasunaren aurkako borrokan bideratu dugunok. Hor daude, esate baterako, enpelegua sortxeko martxan jarriritzugun neurriak, kopago formazioitikoak, konbesatzeko laguntzak, etxe bizitzabat izateko hermea, edota gaz eta argirain fakturak ordentzeko laguntzak. Hor daude, Eusko Alderdi Gertzalearekin, zeinatutako akordioak, supusatu ditxuen milia saspideun milioi euroak. Enpelegu planak, gizarte politikak, Euskal Enbertsantzako laguntzak, eskuntzan eta ikerketan inberzioak, gure zerbitzu publikuak modernizatzeko milia saspideun milioi euro. Bai gut gara, sozialistok, herri honetan ambizio handiko gizarte politikak mantentu editezen berbe bakarra. Eta hori izango da, gure programaren Ardatz-Nagusia. Somos los socialistas los que estamos poniendo el foco de la política en las personas, en sus problemas sociales y en la lucha contra las desigualdades. Ahí están, por citar algunas medidas, las propuestas que hemos hecho y hemos puesto en marcha para la creación de empleo, para compensar el copago farmacéutico, para garantizar el derecho a la vivienda en Euskadi, para ayudar a los ciudadanos que no pueden pagar sus facturas de gas o de luz, etc. Ahí están esos 1.700 millones de euros que ha supuesto hasta 2016 los acuerdos que suscribimos con el Partido Nacionalista Vasco. 1.700 millones de euros para elaborar planes de empleo, para impulsar políticas sociales, para ayudar a nuestras empresas, para invertir en educación, en investigación, para modernizar los servicios públicos de este país. Somos la garantía para que en este país sigamos haciendo políticas sociales avanzadas. Y este va a ser uno de los ejes fundamentales de la propuesta con la que vamos a concurrir a las próximas elecciones autonómicas. Una propuesta de izquierdas progresista y federal como alternativa a la derecha y al nacionalismo. Un socialismo útil para las personas, como suele decir hoy a Mendía, y que responde a nuestra vocación de ser la izquierda necesaria en Euskadi. La izquierda necesaria para responder a los problemas de la ciudadanía y a los retos económicos, demográficos, sociales, migratorios, culturales, tecnológicos que tenemos en este país. Lo que queremos hacer y desarrollar quiere ser más que un programa, es un contrato que nos proponemos con la ciudadanía para luchar contra las desigualdades y buscar un crecimiento más justo y una convivencia democrática. No se trata de recoger en el programa una sucesión de objetivos que llevaríamos adelante en la medida que tuvimos la oportunidad de estar en el Gobierno, sino de plasmar un compromiso conjunto para avanzar en este país en mayores cotas de libertad, de igualdad y de justicia social. Queremos abrir un nuevo tiempo en Euskadi, un tiempo de corresponsabilidad de todos y de todas, de Gobierno, pero también de la oposición, de empresas y trabajadores, de profesores, de médicos, de enfermeros, de funcionarios, de autónomos, de gentes de la cultura, de todos los ciudadanos y ciudadanas que quieren apostar por un país mejor en el que la convivencia, la libertad y la justicia social sean las señas de identidad. Y por eso queremos que este programa se elabore, se haga de forma abierta y participativa. Y para eso vamos a desarrollar un amplio proceso de encuentros con colectivos, con ONGs, sindicatos, agentes sociales, con todos aquellos que estén dispuestos e interesados a contribuir con el Partido Socialista a desarrollar un programa para este país. Todas las personas que lo deseen, sean militantes o no del Partido Socialista de Euskadi, de Euskadi y de Esquerra, podrán hacer sus aportaciones a este programa. Y para facilitar esta vía, vamos a habilitar diferentes espacios en nuestra página web y a través de las redes sociales que permitan el contacto y la interacción con la ciudadanía. Euskal Socialisten programan en elaborazioa modu irekia eta parte hartzailean egingo dugu. Naiduten iritar guztiek bere ekarmen eta proposamenak egin al izango dituzte. ONG, asozazio eta kolektibo desbarriñekin bilduko gara, web guinean, iritarrekin bat egiteko, leku bat ireikeko dugu. Eta guztiori, kompromisu irukoitz baten bitartez egingo dugu. Berdintasunaren aldeko kompromisua, kompromisu ea reformista eta askatasunaren aldeko kompromisua. Como les decía, todo este proceso lo vamos a hacer de forma participativa en base a un triple compromiso. Un compromiso por la igualdad, un compromiso reformista y un compromiso por la libertad. Un compromiso por la igualdad, porque los diferentes indicadores comienzan a señalar de que empezamos con la recuperación económica en este país y por ello vamos a trabajar para que la próxima legislatura sea la de la recuperación de la gente. Amantzando en los derechos sociales, dando más oportunidades a los jóvenes, dando respuestas a los problemas de la ciudadanía. Y junto a ello, poniendo valor y una mayor determinación en la lucha contra la violencia de género, sea en el campo de la protección, de la educación o de los medios de comunicación. Y en este sentido, recuperaremos la ventanilla única para la atención de las mujeres agredidas que puso en marcha el gobierno socialista en la pasada legislatura y que inexplicablemente este gobierno retiró. Un segundo compromiso, el compromiso reformista, porque, como les decía, necesitamos un gobierno que atienda a los enormes retos que plantea el nuevo siglo y que prepare Euskadi para hacerles frente. Y ello exige repensar nuestro modelo de país y ver si la actual estructura institucional es la más adecuada para vertebrar la comunidad y ser más eficientes. También proponemos repensar nuestro modelo tributario para poder sostener adecuadamente el estado del bienestar. Los socialistas seguimos insistiendo en avanzar en una reforma fiscal que haga que pague más quien más tiene y que se persiga de forma eficaz a quien defrauda. Y también vamos a seguir reclamando que el Parlamento ejerza su labor de coordinación y armonización fiscal que los nacionalistas le niegan. Reformas, también, en la Administración y en algunos de sus organismos más relevantes como EITB que entendemos requiere una profunda reestructuración que le permita prestar un servicio público de calidad moderno y eficiente y responder a la pluralidad de la sociedad vasca. Y un tercer compromiso que es el compromiso por la libertad porque el programa socialista va a defender la pluralidad de la sociedad vasca y la libre identidad de las personas. Y no hay mejor herramienta para ello que el autogobierno que ha sido el garante de esa diversidad a lo largo de las últimas cuatro décadas. Lo hemos dicho estas semanas estamos dispuestos a hablar de todo estamos dispuestos a revisar todo no tenemos miedo al debate de la norma estadutaria y por eso hemos llevado al Parlamento un amplio documento de propuestas para avanzar en este sentido. Nuestro objetivo es claro dar al autogobierno y al estatuto el giro social que hemos dado a las políticas del gobierno vasco y lo queremos hacer incorporando a su articulado derechos ya adquiridos por la sociedad vasca como el acceso a la renta garantía de ingresos o a una vivienda digna. Si hacemos este viaje que sea para avanzar en los derechos sociales del conjunto de la ciudadanía no en las aspiraciones nacionales de algunos porque los socialistas hemos sido estos años la garantía de que Euskadi no se precipite por la senda que ha tomado Cataluña y vamos a pedir el apoyo de la ciudadanía para seguir siendo en el futuro la mejor garantía de la mayoría social que quiere avanzar en un mayor y mejor autogobierno y que no quiere que Euskadi se pierda en aventuras. Estas son las bases del programa con el que nos presentaremos a las próximas elecciones autonómicas. Ahora nos toca desarrollarlo concretarlo y para ello queremos contar con la más amplia participación tanto de los militantes del Partido Socialista de Euskadi y de Euskadi y de Esquerra como del conjunto de la ciudadanía vasca y a ello nos vamos a dedicar con toda intensidad en las próximas semanas. Muchas gracias y estamos a su disposición. ¿Cómo se va a articular los planteamientos que les puedan hacer los diversos agentes de todo tipo lo van a hacer a través de la web de las redes sociales pero ustedes a la hora de responderlos ¿qué van a hacer con ellos? Vamos a ver nosotros hay dos formas no solamente es la forma de web que está articularemos un procedimiento para que por medios de las redes y de la página web se puedan hacer propuestas también vamos a hacer reencuentros presenciales con asociaciones colectivos ONGs etcétera buscando esa implicación esa colaboración esa puerta abierta a las propuestas y lógicamente nosotros recogeremos las propuestas las elaboraremos y bueno en la medida de que concuerden con las señas de identidad que queremos implementar en el programa las incorporaremos ¿cuál? 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 Baina, gure asmoa beti izango da, un prez gara estabilidad batean egoteko, baina gure asmoa da, estatutuan neurri sozialak izateko, eta estatutuaren barruan, eskubideak sozialak izateko. Soziometroaren maizak ere gauzkagu maiz ganean, horreuen arabera, Anderri sozializak izateke eserlezuk kalera handien, adaukan Anderriak, eta Podemos itxiko izateke kolegien zarrera idartzu, eta dizebalurazio diten dituen? Bueno, kuesta badaketak hau, bueno, bae ganean, baina, horreuen dira, goiso da, gauzak jakiteko, ez da, autoskundeak Euskadin, ba, izango dira, eta ikusiko dugu da zer gertatzen dan, gure asmoa da, ba, emaiza horrak eukitzea, eta gure borroka hori izango da, promozamenak izate jendeari matea, eta bere, bermea eskatzea, ez da. Ez da, gertatuko da dezkundean, ba, ikusiko dugu, baina gure guste guk, guste dugu, ba, emaitza horrek, edukiko dugula. Bueno, autoskunde horroko horretan gertatu zen, baina autoskunde desbredinak dira, eta, hor duan, ikusiko dugu, eze gertatzen dan. Hauzak desbarrina dira, autoskunde orokorretan Podemos euskadein irabazi zuen Eta, bueno, en cuesta honetan, bueno, euskalde jartxaltzareiak itxuria irabaziko du Eta gu, ba, sortzi bederatzi sarreku bedukeku ditugu, bueno, hori zat du, enkesta bat, baina enkesta bat Azkenian, autoskundean, jendía Juan Godá, ba, boscatzera, eta, euskalde dugu, euskalde gartxan dan azkenian, esta Si esa que puede darme una vuelta al TC a esas encuestas que, con el gobierno vasco de hoy, le da perdida No, vamos a ver, es una encuesta que no, no me preocupa, que no deja de ser una transposición de lo que pasó en las elecciones generales Pero las elecciones cada una son distintas una de otras Y estamos en un proceso en estos momentos, además, totalmente abierto, a nivel de lo que supone también la política a nivel de España Y en función de lo que ocurra en el conjunto de España, se pueda configurar o no configurar el gobierno Pues un poco las consecuencias de que eso se derive en la imagen que los ciudadanos saquen De cual ha sido el comportamiento de cada uno de los partidos Pues teniendo en cuenta que las elecciones aquí serán dentro de un o dos meses Pues vamos a ver, ocurre Yo creo que la política en estos momentos está muy abierta en Euskadi y en el conjunto de España Y una encuesta de una foto fija Realizada con un campo que se ha desarrollado a finales del mes pasado No sé si tiene mucha razón de lo que pueda ocurrir O no puede ilustrar mucho lo que pueda ocurrir cuando realmente salen las elecciones autonómicas en Euskadi Tal y como se mueve la política hoy en día ¿Qué conclusiones sacan los que están basados de la rueda de la presidencia? ¿Qué conclusiones sacan los que están basados de la rueda de la presidencia de Pablo Inicia? ¿Qué conclusiones sacan los que están basados de la presidencia de Pablo Inicia? Bueno, pues como le decía, está todo muy revuelto y muy abierto Porque la puesta en escena de Pablo Iglesias Pues parecía que era una puesta en escena de un candidato a la investidura Más que un jefe de filas del tercer partido del Parlamento Español Y ese tipo de puestas en escena, estas sobreactuaciones que hace el líder de Podemos No facilitan realmente el clima de los acuerdos Se han tirado dos semanas negándose a sentarse a negociar Y ahora hacen una propuesta en la que parece que está invitando a los demás A que le apoyen su investidura Más que una propuesta abierta a lo que puede suponer Una alternativa de negociación con el Partido Socialista Que permita un gobierno de izquierda en España ¿Qué va a pasar? Como le decía, yo no soy adivino, no tengo la bolita mágica Yo creo que el Partido Socialista está haciendo durante todo este proceso Un esfuerzo serio de llegar a acuerdos Y de conseguir una mayoría suficiente que permita la investidura de Pedro Sánchez Y configurar un gobierno de progreso Y que por el Partido Socialista no va a ser que ese gobierno no se lleve adelante Por lo tanto, a pesar de las puestas en escena A pesar de los desplantes A pesar de esa táctica que pareciera que persigue lo contrario de lo que dice Vamos a seguir intentando el acuerdo Y ojalá sea posible ese acuerdo Porque es un acuerdo de esperanza para la mayoría de la ciudadanía en España ¿Cómo no lo queían hablar si el personaje con el grupo? Bueno, bueno, como yo lo de acuerdo Probemos a la ciudad Probabiliosías, atuos, en su zumo Haltzerkibates Haltzerkibates Hauzakene sea Ya sea, eso es la situación que se va a hacer un resultado en la escuela. Pero bueno, voy a tener algo que se va a hacer algo, y en ese momento, ya esto significa que se va a hacer algo y a través de alguna manera, pero vale ser una teoría. Esto se va a hacer algo posible. y le va invadiendo a la ES. Bueno, va a ser que o requin irudiada acordida que es la jutela. Es que bestela es daca meste explicación pero, bueno, gure borondatea eta gure rekonsalidadea ba, akordia posilibat badira lortzea. Eta, bueno, maigainean jarriko dugu, gure proposamenak, bere proposamenak, posilibat da, borondatea ba dukate, bilerak egingo dugu, eta posilibat da akordia lortuko dugu. Eta posilibat da, posilibat badira akordia lortzea, va autoscondida que isango dira.